Julián Gil asiste a la premier de la cinta El tamaño se importa, donde asegura que ya faltan pocos días para el nacimiento de su hijo Matías, a quien ha conocido a través de sus sueños. Puede ser en cualquier momento, puede ser de aquí a 10 días. Tenemos como fecha límite entre la primera y segunda semana de febrero, o sea ya, pero estamos ahí con las maletas en el coche esperando el momento. Yo sueño pues su carita, su carita, pero son como ese tipo de sueños que ves y no ves y te dejan cosas como la expectativa, como que te da mucha más ansiedad. Pero la verdad que yo, pues el sueño más grande mío es saber que viene, que falta poco, que es un niño que se hizo con mucho amor y que viene todo gracias a Dios con mucha salud. El argentino afirma que ya tiene todo listo para acompañar a Marjorie de Sousa durante el parto, pues no quiere perder ningún detalle de ese gran momento. Yo voy a estar allí, ya tengo dos GoPro, una cámara de video, una de fotos. Ya me regañó, la doctora me regañó porque me dijo que no podía llevar tantas cosas ni podía llevar asistentes, yo quería llevar un equipo de producción. Pero bueno, ya me dijeron que no, que entro yo solo, así que voy a estar ahí preparando toda la cuestión tecnológica porque no me quiero perder ni un segundo. El actor de Sueño de Amor señala que existen planes de boda con la actriz venezolana, sin embargo, han decidido esperar algún tiempo para disfrutar la llegada de su bebé. Hay planes, hay planes, pero no es nada a corto plazo. Queremos obviamente primero disfrutarnos al niño, disfrutarnos la etapa del niño. Preparar una boda de por sí, pues es un rollo, es mucho tiempo y ponernos a preparar una boda ahora con todo lo que se viene del niño, pues sería no disfrutarnos y sería como algo muy egoísta para el niño, ¿no? Me gustaría que el niño esté un poquito más grande para que él pudiera estar consciente, que él vea a papá y a mamá casándose, que de repente sea él quien le lleve la cola a la mamá, o sea, me lo imagino así, ¿no? Entonces, creo que sí sería más interesante que él esté un poquito más grande. Así que el tiempo no importa, lo importante es que estemos juntos, que estemos felices, que no sea ni un papel ni un vestido lo que nos una. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.